Vale, estamos con Chef Está haciendo bloques Está Halley haciendo bloques Vale, velocidad Un granito Cierto, cierto, cierto ¡Suscríbete! Vale, Chef, dale caña Un orgulloso pollo Están buscando el sentimiento seguro para cuidar a su mascota Pollo llamado Nin durante 5 días No, porque con la 1.3 Deja hacerle un corral al puto pollo Paso de paso de hacerle un corral Pa' un puto bicho de mierda Ok Deja ir a dormir, Halley está durmiendo también Este es de los nuestros Hay que tirarlo Este hay que tirarlo ¿Cuándo? Pues... No lo sé No lo sé Célula Atractiva y celosa Célula y medicina Vale, está el 13 Pues se tiene que ir el 18 más o menos Por ejemplo Tenemos aquí Vale, ¿qué puede hacer esta chica? Tomberlo, transportar Esto, esto no da igual La puerta de limpiar Está todo muy guapo No tenemos suelos aún Ya tenemos al momento Hay fauna Vale Quiero cazar a estos ¿Dónde está? Está aquí abajo No es nada porque somos tres y va a venir el invierno y nos vamos a joder En realidad sin comida voy a tratar de comerme alguno de los mongues estos ¿Dónde está? ¡Ah! Pues menos más que nos hemos quedado Porque ahora ya no hay tanto frío Ya no hay Estoy durmiendo Voy a subir a estos también Quiero construir a esto Ya está Vale, sigue ahí Pues los voy a echar los dos al mismo día Ya está, Celia, ¿qué te pasa? El no Pues venga, voy a hacerte una chaqueta Venga, estoy durmiendo Esta pobre chica tiene frío, tiene mucho frío, claro porque aquí más o menos A ver, tú, melón, ponte eso, es inverso, es fácil. No es este que es de piel grusa, está bueno. A ver, porque estás a punto de colapsar, no, de lado, ah, es verdad que tiene las mecanitas. Suelos, baldosa de mármol, me queda mármol. Hay unas ruinas por ahí con mármol. Dos bloques. Va a ser igual. Vale, pues... Cancela con suelos de pizarra. Quizá lo tenemos bastante. Vale, ahora... Madera suficiente. Copiar. Ahí, ahí. Vale. Perfecto. Esto así y esto así. Vale. Este ya lo podemos hacer montar. Vale. Vale, está por ahí. Vale. está todo el mundo durmiendo perfecto vamos a empezar a poner suelos no voy a ser lo alto del monte no sé cómo estamos de alto no estamos muy altos estamos en tundra estamos a 181 metros no estamos tan altos por ahí esto por aquí electricidad esto por aquí esto por aquí desmontamos esto ok vale ahí vas echando a árbol bueno voy a hacer también esta parte de aquí y vamos a deconstruir esta parte de aquí esta parte de aquí vale tenemos una pequeña ampliación bien aquí habrá que poner una punta salto Cosmac pistola automática y pistola no llevan nada no llevan nada vale vosotros os quedáis en el área hogar el área 1 perdón chef vale toma tenemos mucha carne claro tenéis aquí vamos 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 a por ellos este lleva ropa pero este no lleva ropa vale vale perfecto permitimos permitimos neutra mina todo allá es menos nueve horas hay 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 los máquinas son otra vez está fuera entra entra me cago en todo a ver voy a salvarlo a ver voy a salvarlo a ver vamos por igual vale eh sin drogas cualquier cosa así así horarios eh te pedía que le cedas un coron al reino devastado por un periodo de nueve días es lo que puede dar uno no se me da igual hay un celo vale hay un celo a ver vale me aprovecho de la chica como no puede caer cuando me va la echaré a la colonia porque el reto es solo chef estos son temporales venga chef si, lo se, pero es que da igual verdad se está bastando quiero hacer los suelos luego ya veré las temperaturas chef está bien, en su habitación está bien aquí se está bien la cocina tiene que estar fría así que no me preocupa mucho ¿qué le pasa? el dolor ¿dónde vas? vamos a echar esto vamos a meter las mecanitas esas de mierda 5 grados, 24 20 y pico, 20 y pico, está bastante bien vale, tenemos 1000 vamos a empezar por los suelos de pizarra muy fueron enlóquecidos fueron enlóquecidos en el bosque siempre está aquí que sí así es el género sí es el poseo, no es el nube en el bosque, cuando has posters está enlóquecido Perfecto Vale, más comida ¿Suelas de descargar los dormitores? Sí, pero pondré toda la masa Como con perdiz que tiene que ser condicionados Para las horas de calor en la selva, por lo menos Esto Está limpísimo Realmente sucio No me lo marcas Reglaciono un poco ¿Puedes ver la pared blanca? ¿La de atrás mía? Puede ser No está el verde El verde vómito ese Que tenía antes El verde pistacho A ver si podemos Hoy Muy bien, no estoy grabando Genial ¿Cuánto tiempo llevamos de Springwall? ¿Cuánto tiempo llevamos? El verde pared blanco Ahora 20 minutos escasos 2 horas Llevamos 20 minutos Vale a las 7 no han puesto a grabar voy a tocar cortar me agulva una de las semanas ¿por qué socializas a él? esto es para los encarcelados ¿cómo vas? si habla con alguien que le entienda vaya que tiene los 40 y esto se en verdad para el chef 40 razones consume 2 al día como mucho a ver si podemos tener suelo si ya no ensuciamos tanto por dentro de casa macho estoy todo mundo durmiendo vale horrible pistola buena se vuelve normal ¿aquellos cadáveres los han movido de sitio? si estos hay que no se van a deshacer nunca porque claro es que se ha muerto 42 días y aquí sigue se ha muerto calaverilla pero bueno pero bueno a ver si puedo hacer la desmantaremos pero de momento hacer suelos chef como si me hubieran mañana vamos a aprovechando que está tenemos a Halley que va a ir cuando vuelva a la otra ¿cuánto? ya ha bloques podría haber echado ya pero bueno no vas un 12 en construcción ya madre mía con el costo de la garnita ¿no tienen para comerciar? no tienen para comerciar no tienen para comerciar ¿qué tal? que tú Vale, suelos. ¿Podemos hacerlo todo con los 750 bloques que nos quedan? Todo creo que no, pero bastante. Más que no entro tanta tierra, nieve y mierda dentro de la casa. Está todo dentro de la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Va a comer! ¡Come, hijo mío! Tengo 16. Pero aún por picar. Hay bastante por picar. Le abajo también. Tengo que hacer la quarry también. Y los suelos, paso a paso, poco a poco. El tema este de los suelos y de la luz, Jeff ha estado más jodido que Perkins. Porque Perkins se ha podido tirar de madera desde el día 1. Me lo ha costado un juego investigar. Suelos. 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 Y zarra esto, 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 esto. Bueno, esto y esto. Vale, vale. Que me dices esto, esto, esto y esto. Por partes y poco a poco. Me voy a dormir. Bueno, empezó a aparecer ya otra cosa. Bagundo se une chili, pero bueno, tío. Pegado gente. Pero bueno, vamos a ver. Fabricación 12. Bueno, no. 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 Otra de estas. El Tric Stonecuter. 72 y 75. Estoy por meter otra de estas aquí. Lo voy a ir construyendo. Voy a hacer dos bloques. Voy a hacer chaquetas. Sí, voy a hacer una chaqueta. No, pero es que quiero que lo agaché. Para que suba de level. Espero que se haga una naraca. No, 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 de lo que quiera. Ya está. Demasiada gente se está uniendo ya, ¿eh? Todos quieren vivir aquí con Chef, ¿o qué? Se dice Marte y Mayo. Se debería ir sobre el 11-12. Chilo. Se la pone. Y ahora ya está más calentito. La opción de mayorista es Tidú. Vamos, esto es cuando llegan ahora a la base. ¿Qué haces durmiendo? ¿Qué haces aquí? No es de Siena. Siena y otro refugiado. Venga. Puedo llegar. Tenemos camas para todos, pero vale. Este luego se va a reinvestigar. Uh, cuarriminería. Caminar. Pues nada, vamos a poner uno a minar muy fuertemente. ¿El qué? Mira, todo esto está aquí. Perfecto. Todo esto está aquí. Lo puede minar. ¿Qué más? Todo esto de aquí también lo puede minar. Esto de aquí también. Pero cuidado, no habrás ahí. Mira, no, esto no me hacierto. Esto de aquí también, que hay unos pocos componentes. No me minas esto. No me va a llegar ahí atrás. ¿Qué más? No me minas esto. ¿Qué más? Caviota. Eh, para. Chef, comence con estos. A ver, ¿qué tienen? Estos son mayoristas. Ok. Eh, un bol de estofado. Canet vegetables. 6. Está mal. 100 componentes. Tela. Tierras medicinales. Una. Canet fruit. Hanay. Hanay. Ironwood. No quieren armas ni quieren nada. Ironwood. 300. Se ve por dos. Se ve la piel gruesa. Tal. Todo el cuero. Lo de todo el cuero y ya está. 190. Podría comprar algo más. Ironwood 181. Bueno. Podría algo más, pero bueno. Esto de esto se lo puedo vender. 72. Vale 77. La ordenada de tela. Eh. 272. Vale. Los de cañina no me interesa. Carne de mapache. Me interesa mucho la verdad. Canet bechete de huevo. La verdad es que compran uno, pero por la gracia. Porque como ha hecho fun. El resto no me interesa nada. No. No. Abro una alpaca para que quede duroso. Vamos a ver. No, 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 no. Vamos a poner suelos y de aquí, toda la pizarra tenemos 750 naves, bueno, hemos gastado pero mantenemos. Vale, open, este no sé a qué se dedica, investigar creo, vamos a hacer esto ya, a ver si creeslas, se lo ha revelado. A ver si se ha autodomasticado, esto es compacto, no vamos a decirle que lo pique él, la otra cuánto tarda, no lo diría a ser, al 12 más o menos, ¿estos cuánto se quedan aquí? Ya tengo mucha comida, pero estos cabrones somos muchos, 5 más la otra que luego vendrá. Ahora chile. Me voy a hacer una cosa, pedir, la de chisarda, la de chisarda, la de chisarda, con esta de chisarda, con esta de chisarda. Pero va a ser Chile. Tengo que gastar primero el 3 ¿Tú vas a dormir ahí? No duermes fuera, es que quedes imbécilo, tío Duerme, pero duerme dentro, que sea en el suelo, tío Pero aquí estás caliente Pasas a 21, 22 grados No me voy a dormir ahí fuera encima de la nieve Puto idiota Es toda traición Se han entresado en Sina, otro reforzó esta senda alejada Si nos han entresado en Sina, es que quiere escoger la muerta un mundo brillante 11 hiciera mundo brillante para las infecciones de la hostia no tenemos apenas medicinas la gente que eso no se va a ir no es un lobo ártico a la lesión no es el equipo el nuevo árbitro no está mal Cata, eres muy pesada Cállate ya Cata, eres muy pesada 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 Cata Cata, eres muy pesada para una oferta que ahora mismo, sin poder plantar, no pudiendo conseguir medicinas de ningún tipo, tal vez lo que pillamos para ir random, está totalmente innecesario. Vale, no te levantes, prioriza el sacrificio del bicho este. Pero bueno, no es porque de aquella nombre reales se ha estrellado en las cedanías en una cofla de escape, si ha sobrevivido el impacto, ahora no me interrido, este es un reino devastador, se rescata, vale. Voy a rescatar, no sé qué es la pobre chica, no quiero que sea una, te rescato pero te vas, no sé cómo lo ves, curarla, las medicinas en la tienda. ZZ roto. Estoy emocionado porque es que no me ha quedado, ¿eh? Nada de conmigo. Tío, que se muera porque quiero devolverla. Te da setenta, ¿eh? Pues claro, no, no… ¡Qué me parece, que Se salve! Estupido, pero se salve. Un poco de madre... Ya puede caminar. Pero no vuelve la otra. Otra vez que sale. La gata está muy pesada últimamente. Se acabo soltando. Aplausos. Benete la gana que tiene, ¿eh? No se hacen que quede. Esa, voy para que la la cámara esté ahí. Esa, voy para que ver la cámara. Y ya tienes el que ver la cámara. En el míster, voy a ver la cámara que tengo ahí. Acaboando... actualizando es que los equipos de chef tan buenos que no va no se va a morir de infección falta de energía, no el chispazo, si fue el chispazo pero si que estoy falta de energía 8 medicinas más vamos a recoger esto lo podemos deshacer vamos a cargar su otro sigue cocinando chef para que se quede sin carne seguimos construyendo suelos no pasa problema voy a poner a esta chica superadísimo con medicina en Nepal no tiene chef de medicina no va a pasar nada superadísimo con este es un mono es un mono simplemente la infección va a subir al 100 pero no va a pasar nada porque tiene que ir a inmunidad vamos bien vamos bien por lo menos han vuelto vale pues ¿qué va a hacer? trasladar eso hay que trasladar todo y mañana día 11 se van se van todos se van todos se van cuchillos cuchillos este ya pistola un segundo se va a tener con esto yo me digo que la pistola me la dejas es mediocre pero vale más que un cuchillo no se van a vender no se va a tener con techo esto yo digo se van a ir a ver las estrellas que trabajadores no construyen techo porque esto lo detectan como que es exterior ¿por qué? no lo sé no sé por qué esto debe de ser exterior vale chili limpia saco de la otra empiezo vamos a 10 la chica voy a chociarlo porque es que al final me voy a quedar sin carne estamos en marzo y mayo fauna hay algo vale termina no tengo que poner ahí uno vale todo lo que son los pasillos ya estaría que bien vamos a ponerle uno en caza chef cazame esto esto todo esto lo que se va a cazar va atrás pues lo que se va a cazar vale estos ya están a ver tengo calor ahora pasas calor ahora pasas calor en serio la diferencia entre que pasen calor pasen frío en este videojuego es un puto agarado un puto agarado a ver bueno chef trae comida a su señor acá la tienen que limpiar chef trae comida para pasar unos días bueno han venido bien la verdad se está empezando a ir la nieve ha venido bien esta gente pero hemos hecho un huevo de bloques de pizarra que ahora vamos a usar para lo usaremos para esto para terminar los suelos está bien cortando al diebre un lobo ártico aquí entre casa tome vente 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 nos vemos a chotear vamos ya está tengo un 100% de buscar venganza pero si está cerca pero si está cerca de la base te puede disparar desde los embrasures no hay ningún problema br85 de halo perfecto Vamos a quitarle idea a la caza, vamos a decirle que investigue y que construya. Vale, suelos. Vamos a ver este almacén, aunque esto va a ser un almacén también. Toda la producción se traslada aquí. Pero bueno, de momento lo voy a dejar aquí por el tema de que las estufas están ahí. Los almacenes, pues bueno. Entra, cogen cosas y poco más. Quedan 12 comidas, son unos 6 días. Debo decirle que limpio. Vale. Bueno, bueno, bueno. Ha estado bastante bien, ¿eh? Esta gente, éramos muchos. Éramos muchos. Más de los que yo desearía en una serie en la que voy a ajustar en solitario. Pero no son temporales. Cojo, hago un boosteo, por ejemplo, de bloques y ya está. De los bloques, como no hace falta habilidad. A ver. No fallan, es lo que me hay que decir. Eres un manjefe de tío que no se fuera de la existencia de una colección de objetos que te pueden interesar. No me interesa. No puedes salir de aquí. El objeto es solo. Toda vez, cabrón. Un cuadro de muebles de nombre Satsuki se está estirando cercanes de una cápsula de cabecera sobre el avientado. esta chica no quiero que sea una, quiero que te vayas pero bueno voy a curarla 67, 70, 70 64 tengo un problema de esto es muy grande no me gusta mucha energía las necesidades es que están todo el puto día funcionando porque hacen mucho frío aquí explorados necesito de construir otro de estos más cercano creo que es este de aquí aquí hay uno y otro por aquí lejos vale, este me viene mejor porque hago así y la red te lo tomo por el puto esta interesante ¿cuánto es cuanta? 0 y 8 componentes dura la colonia por dios 13 de marzo y mayo como creo que los meses son de 15 días la tendremos hasta el mes siguiente y ya está y ya está ¿cómo va a hacer ropa? materiales materiales ¿cuánto? cargar y limpiar básicamente cargar y limpiar recordando el libro en almacén 2 se levanta a comer creo que tienen el ojo ahí y tienen una cicatriz ¿no? por la comida nada cosas no puedo llevar muchas cosas porque tiene la manipulación la jodida la chica es que jodida está aquí debe de hacer un frío de la host no puede instalar esto no puede instalar restar eso ahí este lo vamos a asignar este lo vamos a asignar pero si está va a dormir aquí hasta que se recupere que sigue sangrando por cierto la idea es que es trivial ¿qué tiene en el ojo? ¿qué hace? está poniéndose en una mesa vamos a hacer una cosa como no puedes transportar muchas cosas simplemente limpia limpia todo por favor eso es la cocina sobre todo y les voy a hacer una cocina quedan 6 raciones eso lo va a tener a esta pava que me limpia hasta que tengamos las rombas pues ya me hace un fuego bastante grande no estamos aquí a 20 graditos perfecto va a comer vale va a despedazar a despedazar se va a cocinar la otra nada más se ensuciaba debería venir a limpiar correcto porque es su única faena ahora mismo ¿se ha unido? bien 15 de marzo mayo vale ahora sí que podríamos hacerle entiendo la norag la norag estoy haciendo la norag gastando mis recursos para esta gente que la voy a echar soy más buena gente es que chef es más buena gente no puedes vivir aquí pero te doy equipamiento para que sobrevivas no más pero no no pero me acabes una acesas toda esta chica Esa es la anorak, esta no me va a pasar mal, 10.29, ahora es que ni podría aguantar, a ver, la aguantaría porque no son muchos grados de diferencia, pero estaría jodida. Visitantes de patetes. Tengo respetos para comerciar. Terminado. A ver, adecuado el ISO excelente, 193, loco. A ver, de momento, las armas estas no me interesan ninguna. Rolver, pistola automática, pistola automática. 52. Vale. 20 al frío. Lo podría vender, pero es que solo tienen 100. ¿No lo veis? Porque está mi cabeza ahí, pero tienen solo 100. Hacerlo así. 130. Y darle... Vale, darle otro anorak y ya está. Tengo otro anorak. Tengo otro anorak, que creo que hay bastante, si no lo habrá. Tengo otro anorak. Es una opción, la del sana. No te levantes y le haces una gana. Tengo otro anorak. Es una para la camiseta. Una anorak no da, porque pide... 80 ingredientes. Vale. Pero es que la chaqueta no la va a cubrir. verano pero ha comenzado, pero el video no se acerca pero el video de impuestos realmente es va a hacerlo el suelo luego ahora sí que me deja para hacerle una una naraca pero ligero pero liso pero ligero pero ligero no se puede ni, vale F12 por la chica vale, voy a hacer una chaqueta una camiseta o los loles no no se enriquecadientes pero ya está por lo menos grupo de cerdos pero ya estaría me interesan cero, eh, los grupos de cerdos vale, se lo ha cambiado 129 129 para cargar el reino devastado se va un área de cultivo aquí vamos a plantar arroz el 1 de junio de agosto al 11 de junio de agosto vale, a ver si da para plantar voy a decir a la chica que se mueve también me deja ir me deja ir me deja de jugar a ver si podemos hacer algo su crecimiento al 0,02% pero es que no, no vamos a plantar nada en este mapa en este mapa no vamos a plantar una puta ni mierda literalmente hablando ojalá 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 pero estáis víctimas ojalá esta chica se tiene que ir ya así que sintiéndolo mucho te vas a ir te voy a dar un cuchillo para que no te vayas de manos vacías, vale? ha sido un placer ha sido un placer ha sido un placer suzuki o como sea tatsuki muy un placer